Con el 96% de las actas escrutadas, la candidata del correísmo, Luisa González, sigue a la cabeza, seguido de Daniel Novoa. Ambos irán a la segunda vuelta electoral el próximo 15 de octubre. Observadores electorales cuestionaron las falencias en el voto telemático para ecuatorianos en el exterior. La titular del CNE no descarta la posibilidad de repetir los comicios en estas circunscripciones. Triunfó el CIE en las consultas populares tanto del Yasuní como del Chocó Andino. Ambientalistas festejaron la votación. En lo internacional, Bernardo Arevalo triunfó en la segunda vuelta y es el nuevo presidente de Guatemala. En los deportes, Chito Vera ganó 465 mil dólares tras su victoria sobre Pedro Muñoz en la UFC. Lunes 21 de agosto de 2023. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias por su sintonía. Nos acompaña Fernando Estrada, que regresó de sus merecidas vacaciones. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Meche? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta noche. Y acá arrancamos nuestra oferta informativa. Según la última actualización en la página web del CNE, en nueve provincias ya concluyó por completo el conteo de votos, mientras que a escala nacional las actas han sido escrutadas en un 96%. Repasemos cómo quedaron las posiciones finales de la contienda electoral del pasado domingo. El escrutinio no ha finalizado y por ende los resultados aún tardarán al menos un día más en proclamarse. Pero lo que ya no puede cambiar es esta fotografía de la primera vuelta electoral. Luisa González se quedó con el primer lugar al superar los 3,2 millones de votos, que equivalen a un poco más del 33% de apoyo. Le sigue Daniel Novoa a 5% en el 23,5% gracias a sus más de 2 millones de sufragantes. Entre ellos será el balotaje del 15 de octubre. Ya no hay opción de que Cristian Zurita, reemplazante de Fernando Villavicencio, ascienda del tercer al segundo lugar, porque entre ambos hay una diferencia de 7 puntos o en votos de 700 mil. Más abajo, Jan Topic se quedó con el 14%, el doble de Otto Sonlejosner, quien ni siquiera alcanzó el millón de electores a su favor. El podio de últimos lugares es para Jaco Pérez y su 3%, frente a Erbas y Armijos, que no solo no llegaron al punto porcentual, sino que tampoco alcanzaron al menos 50 mil votos de casi 13 millones disponibles. Y en cuanto a provincias, la candidata a la Revolución Ciudadana se llevó 14 de 24 posibles. Novoa se quedó con seis provincias, particularmente de la Sierra Central, mientras que Zurita obtuvo cuatro, de las cuales una es de la Sierra, dos son de la Amazonía y la otra es Galápagos. Y en cuanto a la consulta popular del Yasuní y del Chocobandino, el sí ganó definitivamente en ambas, por lo que se suspende la extracción petrolera y metálica en estas zonas naturales del país. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Ahora conozcamos el perfil de los dos aspirantes a Cardón de Lett, que el próximo 15 de octubre disputarán la segunda vuelta electoral para obtener la banda presidencial. ¿Dónde nacieron? ¿Cuáles fueron sus estudios? Entre otros detalles. Revisamos a continuación. Si hablamos de Luisa González y Daniel Novoa, candidatos a la presidencia del Ecuador que llegan a segunda vuelta, también debemos hablar de sus compañeros de fórmula, quienes los acompañarán, primero en campaña para el próximo octubre y luego de ser el caso, en Cardón de Lett. Empecemos entonces con la Alianza Acción Democrática Nacional ADN. Daniel Novoa y Verónica Abad fueron el primer binomio que confirmó su candidatura de estas elecciones. Verónica Abad tiene 46 años y nació en Cuenca. No es su primera incursión en la política, pues ya participó como candidata en febrero del 2023 y estudios en administración de empresas, especialista en neuroliderazgo y neuromarketing. En su experiencia laboral, fue directora del Foro Liberal de América Latina en Ecuador, coach ejecutiva profesional internacional, CEO y founder de Valo Consulting. Por otro lado, Luisa González y Andrés Daraos son el binomio de la revolución ciudadana. Andrés Daraos tiene 38 años y nació en Quito. Es la segunda vez que Daraos va a una segunda vuelta, aunque la primera vez era candidato a presidente. Es licenciado en Economía y Matemáticas por la Universidad Estadounidense de Michigan. Es magíster en Economía del Desarrollo por la Flaxo Ecuador y tiene un doctorado en Economía Financiera por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue asesor en Política Financiera del Ministerio de Coordinación de la Política Económica desde 2007 al 2009 y en 2006 trabajó en el Banco Central del Ecuador. Ha tenido además varios cargos en la función pública. Cualquiera de los dos que llegue como vicepresidente el próximo octubre tendrá a su cargo las competencias que el presidente le asigne. Andrea Orbe, Noticias 7. Una coincidencia entre los dos candidatos presidenciales que avanzaron a la segunda vuelta es que ambos fueron asambleístas en el último periodo legislativo disuelto por el presidente Guillermo Lazo. Revisemos el desempeño parlamentario de cada uno de ellos. Usted miente cuando habla del partido político. Novoa coincidieron como legisladores desde 2021 a 2023. Para ambos fue su primera experiencia como parlamentarios. González llegó de la mano del correísmo que en ese momento se apalancó del Partido Centro Democrático para poder candidatizarse. Mientras que Novoa entró al Parlamento por el Movimiento Ecuatoriano Unido, pero actuó como independiente. González fue miembro del Comité de Ética y Novoa presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Ninguno de los dos tomó protagonismo ni liderato dentro del Parlamento. Quiero dejar muy claro que mi único objetivo es que se apruebe este proyecto tan beneficioso para el país. Según contabiliza el Observatorio Legislativo, González tuvo un 93% de asistencia en el Pleno, mientras que Novoa un 88%. Sus intervenciones fueron pocas. No representa a nadie que en los ríos, en estas elecciones... Solo 28 veces Luisa González pidió la palabra en el Pleno y 11 veces Novoa. En más de 150 sesiones plenarias. Ambos ingresaron solo dos proyectos de ley cada uno. Las propuestas de González llegaron un 30% de avance hasta mayo de 2023, cuando la Asamblea se disolvió. Las de Novoa, un 55%. Carolina Sante, Noticias 7. Y aunque aún no se han proclamado resultados oficiales, Daniel Novoa y Luisa González irán a la segunda vuelta el próximo 15 de octubre. Analistas consideran los escenarios para los próximos días de campaña. Sin duda, Daniel Novoa fue la gran sorpresa en estas elecciones anticipadas. Y es que a pesar de no protagonizar las encuestas, irá a segunda vuelta con Luisa González del Correísmo. Según el analista político Esteban Ron, Novoa asumió votos en el debate, pero también le sirvió su trabajo en territorio. Además que fue una campaña, creo que muy bien pensada, no se dejó sentir, no saturó de información al elector, y eso en estos momentos del elector también aprecio. De su parte, Deseo Machado, también analista político, considera que si algo ha caracterizado al Correísmo es justamente su trabajo en territorio. Luisa González ha trabajado territorio. Los que más han trabajado territorio en este país durante la primera vuelta han sido los Correístas. Y no solamente con el candidato o con la candidata en este caso. O sea, la propia movilización de los Correístas en territorio se ha dado con sus dirigentes locales. Entonces, según dice, la segunda vuelta no sería entre Correístas y Anticorreístas. Sino lo que vamos a asistir en la segunda vuelta posiblemente sea un enfrentamiento entre lo nuevo y lo viejo. Y ahí lo viejo quedó siendo el Correísmo. Lo nuevo va a ser Novoa. Con esto coincide Ron, y señala que Novoa no necesitaría de alianzas para la segunda vuelta. Daniel Novoa es un tema de lo nuevo. Si es que él tiene alianzas con lo viejo, rompería esta nueva hegemonía que está logrando. Entonces, ¿qué deberían hacer estos dos candidatos para las elecciones del 15 de octubre? Conectar con los sectores más jóvenes de esta sociedad. Me parece que han cambiado los tiempos, están cambiando los vientos, las preocupaciones y las centralidades políticas. En todo caso, tanto González y Novoa le quedan aproximadamente mes y medio para hacer una nueva campaña y definir nuevas estrategias. De estos dos rostros, los ecuatorianos deberán elegir a su nuevo presidente hasta el 2025. Edison Saavedra, Noticias 7. El próximo presidente gobernará el país en un periodo reducido. Esto es en medio de una crisis de seguridad y con el fenómeno del niño a la víspera. Entonces, ¿qué le espera al binomio ganador de los comicios? Veamos a continuación. Luego de la primera vuelta nos prepararemos para el balotaje del 15 de octubre y así el 25 de noviembre tendremos nuevos ocupantes en el Palacio de Carondelet. Será un gobierno nuevo, pero también corto. Esto porque solo tendrá 18 meses de gestión. Lo que hemos vivido este 20 de agosto son elecciones extraordinarias para elegir una administración presidencial que complete el periodo que Guillermo Lazo no concluirá por haber acudido a la muerte cruzada. Pero una vez en el cargo, se vienen algunos desafíos. El primero, lidiar con una nueva Asamblea Nacional que sustituirá a la disuelta por el actual jefe de Estado y que de ser opositora al nuevo presidente traería discrepancias similares a las que afrontó Lazo principalmente en la aprobación de proyectos de ley. El gobierno entrante también se enfrentará a una crisis de seguridad interna con la proliferación de bandas del narcotráfico que diariamente cobran decenas de vidas y causan pánico en la población por sus atentados terroristas como explosiones y balaceras en las que caen inocentes. El tema de seguridad no lo es todo. A la par que en Carondelet se posesionará un nuevo binomio. El Ecuador estará afrontando los primeros impactos del fenómeno del Niño, un evento natural del que se estima produzca pérdidas por 4 mil millones de dólares y al menos 35 mil damnificados. Pero no todo es malo, porque quedan pendientes las negociaciones de acuerdos de libre comercio con Panamá, República Dominicana y Canadá, mientras que con Estados Unidos e Israel se mantienen relaciones diplomáticas que atraviesan uno de sus mejores momentos y han permitido la cooperación en materia comercial y de seguridad. Finalmente, pero no menos importante, recordemos que en un lapso de tres años tuvimos dos grandes movilizaciones por parte de los movimientos indígenas del país, colectivos que estarán a la espera de conocer al nuevo presidente para reiterar sus pedidos, como el subsidio de la gasolina. Es así que será un año y medio de labores con una agenda acopada en el que el tiempo apremia. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Tras ganar el sí en la consulta popular sobre los recursos del Yasuní, el próximo 4 de octubre, cuando se publiquen los resultados oficiales, se iniciará el retiro progresivo de las actividades extractivistas. Los colectivos, en este caso ambientalistas, celebraron el triunfo electoral. Con el 58.9% ganó el sí en la consulta popular por el Yasuní. Varios colectivos de la sociedad civil, como Yasuníos y la Conaye, se congregaron en la capital para manifestarse ante este triunfo. Las empresas petroleras que han hecho es matar la vida, contaminar el agua, contaminar el aire. Queremos agradecer a todos y todas quienes somos los ganadores. Y exigimos al Estado ecuatoriano que nos respete la decisión pública y queremos que los derechos no sean vulnerables. Pero, ¿qué plazos se deben cumplir hasta cesar las actividades extractivistas en el bloque 43 del ITT? Según el coordinador legal del colectivo Yasuníos, Pedro Bermeo, explica que a partir de la publicación oficial de los resultados de la consulta popular el próximo 4 de octubre, arranca el plazo de un año término para detener la explotación del petróleo. El término cuentan solamente los días hábiles y esto quiere decir que hasta el 2025 todavía tiene el gobierno para hacer este retiro progresivo y ordenado. Para Bermeo, lo establecido por la Corte Constitucional no debería ser un inconveniente, ya que los costos de culminación de actividades debía ser contemplado desde la adjudicación de las concesiones. Ese costo del desmantelamiento tuvo que estar contado desde el día 1 de la explotación petrolera, porque justamente para poder comenzar a explotar tienes que tener en cuenta el plan de desmantelamiento. Entonces, como te digo, es un proceso amplio, complejo. Aunque la explotación termine, Bermeo enfatiza que ya existe un impacto ambiental. Por la construcción de las plataformas, por la construcción de toda la infraestructura, por la instalación de mecheros, de generadores eléctricos, etc., ya no van a ser recuperadas. Manuel Avedón, Noticias 7. El voto a favor de prohibir la actividad minera en el Chocó Andino también se impuso en el electorado quiteño. ¿Cuáles son los siguientes pasos para las concesiones mineras que hay en esta zona? Claudina Basante nos tiene los detalles en el siguiente reportaje. Veamos. Con esta emoción, el colectivo Quito sin Minería recibió el triunfo de la consulta popular que nació de una iniciativa ciudadana. Mil veces gracias, mil veces gracias Quito por el voto y por lo que hemos conseguido hoy. Y que marca un hito en la política ambiental a escala mundial. El 70% de las personas le estamos diciendo que queremos otro modelo, que le estamos apostando a la vida, que queremos que se mantenga la naturaleza, que creemos que se puede vivir en paz, que se pueden hacer alternativas más sostenibles. La decisión de la mayoría de los quiteños implica el cese de la actividad minera a toda escala en la zona del Chocó Andino, en donde actualmente existen ya 12 concesiones en fase de exploración. Creo que el mensaje es absolutamente claro. Esas concesiones, a pesar de que hayan sido otorgadas con anterioridad, no podrán pasar a una fase de explotación porque existe un mandamiento de cumplimiento obligatorio. Ahora empieza un proceso de abandono de los campos de forma ordenada y amigable con la naturaleza. La solicitud del colectivo a las autoridades es activar los mecanismos de control para evitar actividades de explotación irregular. Estamos mandando un mensaje clarísimo desde la ciudadanía. Queremos construir espacios en transición. No somos territorios de sacrificio. El Chocó Andino es uno de los últimos bosques de Quito declarado por la UNESCO como la séptima reserva de biosfera en el Ecuador. Carolina Vazante, Noticias 7. Y el voto telemático fue uno de los problemas registrados el pasado 20 de agosto. Según el titular de este caso del CNE, se debe ver la incidencia real de los resultados para considerar si se deben repetir o no las elecciones en el extranjero. Desde muy temprano, decenas de ecuatorianos residentes en el extranjero denunciaron que no pudieron acceder al voto telemático. El reclamo tuvo un denominador común. Nadie de las que estamos aquí podemos votar. Además de que fue un problema el registrarnos, nos sale que la página no hay, nos sale que nuestras cédulas no existen, nos sale que volvamos a intentar. No nos pudimos inscribir porque no coincidía nuestra foto con la huella dactilar por mandar mensajes al Consejo Nacional Electoral. Nadie te contestaba. Esto fue motivo de preocupación por parte de las misiones de observadores electorales. Uno de los puntos que de pronto nos generó tristeza es el voto telemático, presidenta, que debemos nosotros buscar la forma de fortalecer justamente ese proceso electoral ya que muchos, presidenta, se quedaron sin votar. Según Atamaint, el sistema informático habría sufrido un ataque cibernético desde siete países, específicamente India, Bangladesh, Ucrania, Rusia, Pakistán, Indonesia y China. Reconocemos que el tema del voto telemático ha sido la gran dificultad que hemos tenido ahora. Sin embargo, durante una entrevista radial, no descartó la posibilidad de repetir los comicios en el exterior. Y mirando, haciendo un balance cuál es la diferencia y cuál es el impacto que tiene esta votación, sobre todo de los países de España e Italia, tendremos que tomar una decisión. Si esta votación tiene incidencia alta y es definitoria, tendremos que tomar una decisión, esa posibilidad de repetir las elecciones. Entonces, si se repite o no las elecciones, será una decisión que tomará el Pleno del Consejo Nacional Electoral en los próximos días. Al cierre de esta edición en Canadá y Estados Unidos se ha escrutado el 30% de votos, en Europa el 96%, pero en América Latina, el Caribe y África únicamente se ha escrutado el 33%. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en estos comicios, misiones internacionales arribaron al país para observar el proceso electoral y emitir sus sugerencias y recomendaciones. En la siguiente nota conoceremos cuáles son las principales propuestas tras la primera vuelta electoral. No todo fue alegría y abrazos durante la entrega de los informes que evaluaron el desarrollo de las elecciones excepcionales en el país, porque las misiones internacionales que acompañaron los comicios no se quedaron en silencio sobre aspectos que encontraron. El primer tema en cuestión fue el voto telemático, pero hubo más. La campaña de noticias falsas que se dan y que, digamos, vimos la presencia del Consejo Nacional Electoral en estos últimos días, pero pensamos que esto hay que hacer trabajo en las redes previamente a las elecciones con mucho tiempo. Según la jefa de emisión del Parlamento Mercosur, la aclaración de las fake news fue tardía, mientras que respecto al domingo de votaciones... Distintas formas de las autoridades de las mesas para hacer el conteo final, que esto no altera, pero nos llamó la atención. Y después no pudimos en algunas escuelas estar muy presente y muy cercano porque a pesar de que estaba previsto de que estuviéramos, no nos dejaban mucho acercarnos. Otra sugerencia fue sobre las largas filas para ingresar a los recintos en horas pico. Desde el Parlamento Andino propusieron un método que se ha aplicado en Perú. En el horario de votación se establecieron periodos de dos horas de acuerdo al número de la cédula. Entonces, de esa manera, en lugar de que hayan picos, se hace más plana matemáticamente la votación para que no hayan momentos en los que hay colas muy grandes y otros en los que no hay nadie. Si bien es cierto, también se destacó que fue un proceso electoral sin mayores novedades y que lo califican como exitoso, la presidenta del CNE, Diana, también contestó a las propuestas que hemos escuchado. Valoramos mucho sus aportes, sus recomendaciones, porque estamos conscientes que todo es perfectible, todo hay que mejorar en cierta manera y esperamos también que las buenas prácticas sean compartidas en sus países desde Ecuador. En el Ecuador se acreditaron más de 2.300 personas como observadores internacionales de distintas organizaciones, de las cuales se ha anunciado que una parte se quedará en el país hasta la segunda vuelta del 15 de octubre. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Finalizada la primera vuelta, usted podría preguntarse cómo está planificado el cronograma para el boletaje. Estas fechas son las que debe tomar en cuenta y se lo contamos en la siguiente nota. Tras los resultados de las votaciones de este domingo 20 de agosto, el Consejo Nacional Electoral anunció que se dará la segunda vuelta para los binomios presidenciales el próximo domingo 15 de octubre. ¿Pero cuál es el calendario electoral? Las fechas son las siguientes. La campaña electoral será del 24 de septiembre al 12 de octubre. El silencio electoral del 13 al 15 de octubre. El debate de segunda vuelta el primero de octubre y la segunda vuelta electoral el 15 de octubre. Posterior a esto se entregarán las credenciales presidenciales el 30 de noviembre. La candidata al correísmo Luisa González tendrá que cumplir con estos plazos junto a Daniel Novoa sin del movimiento ADN, quienes han dicho que están listos para la contienda de segunda vuelta. Nosotros somos gente de territorio y gente que ha trabajado durísimo esta campaña y a partir de la tarde de mañana estaremos de nuevo con la gente, estaremos de nuevo recorriendo. Nosotros nos las vamos a jugar por todos ustedes, por 18 millones de ecuatorianos. En cuanto a la nueva asamblea los plazos son distintos. Los candidatos electos recibirán las credenciales el 26 de octubre, lo que significa que para el 27 de octubre la nueva legislatura estaría lista para trabajar. Manuela Bedón, Noticias 7. El domingo de elecciones dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el colegio Replica Montúfar en la ciudad de Quito por supuestamente ingresar a las mesas electorales como veedores del movimiento Revolución Ciudadana pero con credenciales falsas. Según la evidencia estas personas escribieron sus nombres encima de los nombres en la credencial original. Al tratarse de una infracción se detuvo a los cuatro y los trasladaron a la unidad de flagrancia para el respectivo procedimiento. Y una actividad histórica sin duda alguna en todo proceso electoral es el de plastificar los certificados de votación. Se ha preguntado usted a qué hora votan ellos y dónde lo hacen. Veamos la siguiente nota o reportaje en este caso sobre un aspecto tradicional de las elecciones pero del que poco se comenta. Caminábamos por esta calle para ir a votar cuando escuchamos un sonido conocido Todos alguna vez hemos ido a que nos emplastiquen el carnet de votación un servicio que para un cliente toma 30 segundos pero muchísimas horas para los emplasticadores. Llegamos a partir de las 5 y media estamos aquí hasta las 5 es una labor extenuante pero que la hacen en familia para un beneficio común. Todo es para todos toda la familia en sí en familia no es que porque el niño trabaja no se le da nada así todos ganan. Porque los niños también ayudan a sus padres y son los enganchadores de los votantes mientras que los adultos manejan generalmente la máquina plastificadora y en ocasiones como el de esta joven el trabajo se lo hace cargando a su bebé de 8 meses en brazos. Toca porque si no es algo hay que aprovechar tenemos que salir adelante de una o de otra manera buscar el sustento para nosotros como para nuestros hijos también. ¿Cuánto tiene? Mi hijo tiene 8 meses. Son décadas enteras de emplasticar la papeleta un documento oficial que sirve para una serie de trámites y es una necesidad que no pasa de moda. El papel se destruye pues no entonces con el plástico dura hasta la próxima elección. 50 centavos es el valor que se cobró en estos comicios lo que les daría una ganancia de 700 dólares aproximadamente. Eso si emplastican 1.400 papeletas aunque si algo han encontrado en estas elecciones es que hay bastante competencia. También se puede ver hay bastante competencia alrededor de nosotros y eso que nosotros madrugamos y también fue porque no nos ayudaron con los permisos saben dar los permisos dentro de las instituciones a las personas con discapacidad o al frente pero ahora como usted puede ver alrededor nos han puesto lejos que para nosotros nos perjudica y la competencia también. Porque además es una actividad que solamente se hace el día de votaciones. Nosotros somos fotógrafos nosotros en los eventos trabajamos en escuelas colegios jardines igual inauguraciones deportivas de las ligas barriales. Por eso esperan que haya segunda vuelta para tener un nuevo domingo de ingresos extra. Lautaro Andrade Castro Noticias 7 Más información amigos tras las elecciones del domingo las instituciones educativas que fueron utilizadas como recintos están listas para recibir a los estudiantes para el nuevo año lectivo en la Sierra y la Amazonía. Así lo destacó la ministra María Brown. Además más de 1,3 millones de alumnos retornarán a las aulas este martes de forma escalonada. ¿Todo listo para el inicio del nuevo año lectivo en la Sierra y la Amazonía? Vamos a las calles a ver qué dice la ciudadanía. Sí, ya todo ya está listo hoy día compré lo último que me faltaba los uniformes pues ya los útiles no se los he comprado pero sí ya el uniforme lo tiene listo ya lo que falta es los útiles porque todavía no le han dado. Se prevé que 1,3 millones de alumnos retornen a las aulas de manera escalonada. Este 22 de agosto ingresan los estudiantes de bachillerato e inicial el miércoles 23 de agosto los estudiantes de educación básica superior octavo, noveno y décimo año y el jueves 24 los alumnos de segundo a séptimo de educación básica esto en medio de un operativo de seguridad pues la Policía Nacional como parte del plan Escuela Segura brindará su apoyo. Nosotros vamos a poner personal preventivo y personal de patrullaje a pie en las afueras de los colegios es decir nosotros vamos a cubrir todo el recorrido de ingreso de los estudiantes así como el recorrido de traslado desde las puertas desde las unidades educativas hasta los respectivos recorridos para que ellos puedan llegar con bien en este traslado. La infraestructura educativa que fue utilizada como recinto electoral también está lista así lo destacó la ministra de educación María Brown. El día de hoy estamos ya en el proceso de limpieza mantenimiento y adecuación de las aulas a nivel nacional para el retorno a la presencialidad. Recuerde que para este año hay novedades pues funcionará por trimestres y los estudiantes tendrán días de descanso entre cada uno. Para contar con un resultado de la evaluación que se realiza a los estudiantes más pronto en el año y tomar medidas de nivelación acompañamiento pedagógico tutorías a tiempo. Estos cambios en el calendario se realizan para ajustarse a las disposiciones de la reformada ley de educación intercultural. Olga Velasco Noticias 7. Llega operativos antidrogas ejecutados en tres provincias la policía capturó a cinco sujetos y decomisó estupefacientes así como armas de fuego. En el cantón Montúfar provincia de Carchi fue capturado un sujeto que se movilizaba en un automóvil en el que transportaba 70 bloques de heroína con un peso superior a los 21 kilos que en el mercado internacional tienen un precio superior al millón y medio de dólares. La droga estaba camuflada en una caleta acondicionada en la estructura de la carrocería del auto de donde los agentes antidrogas sacaron los paquetes que habían escondido los narcotraficantes para evadir el control policial. En la ciudad de Tulcán también en la provincia de Carchi hubo otro operativo de los agentes del GEMA quienes pararon la marcha de una camioneta en la que se movilizaba un sujeto que llevaba en su poder un arma de fuego. Aparentemente sería parte de los custodios que también controlan los cargamentos de droga que ingresan por la frontera norte. En el Valle de Quijos provincia de Napo fue capturado otro sujeto que también se movilizaba en una camioneta en la que transportaba 204 bloques de clorhidrato de cocaína. El cargamento de droga habría ingresado por la frontera norte y tenía como destino una banda de narcotraficantes que opera en el centro del país. En la provincia de Cañar fueron capturados dos sujetos que se movilizaban en un taxi quienes tenían en su poder varios paquetes de droga que al parecer pretendían ingresar al centro de rehabilitación social de Cañar puesto que la policía los sorprendió en sus inmediaciones. En Esmeraldas las Fuerzas Armadas decomisaron precursores químicos que estaban guardados en una bodega. Además hallaron explosivos que presuntamente iban a ser usados en actos terroristas. Recursores químicos dentro de una bodega fueron localizados por militares de la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas. Incautación de alrededor de dos mil quinientos galones de precursores químicos que son utilizados para la producción de las sustancias sujetas a fiscalización. Esto estaba por ser pasado al territorio colombiano para el procesamiento de la droga. El hallazgo se registró en el Cantón El Hoy Alfaro. Según el general Milton Rodríguez jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta la presencia de artefactos explosivos y los precursores químicos iban a ser utilizados para atentados terroristas. Alrededor de setecientos cincuenta artefactos explosivos de fabricación casera que se llaman en territorio colombiano se denominan quiebra patas que son para garantizar la seguridad de la infraestructura ilegal que tienen estas organizaciones delictivas. Durante la incursión militar no se registraron detenciones mientras que el material incautado fue entregado a las autoridades competentes para los respectivos trámites de ley. bomberos y policía nacional coordinaron este lunes la atención de una explosión de un tanque de gas en el sector del puente 3 en Quito que dejó dos personas heridas de entre 23 y 25 años una de las cuales perdió su pierna según el cuerpo de bomberos el estallido se debió a una mala manipulación de agentes químicos y explosivos pues en esa vivienda se elaboraba pirotecnia artesanal. Y después de esta información volvemos con los deportes quieren enterarse de todas las novedades se las contamos acá.